¡Profesor! ¡Profesor! ¿Tiene alguna idea de cómo pudieron los tipos malos robarse el meteorito a plena vista? Bueno, posiblemente entraron al lugar previamente y prepararon un sistema intrincado de túneles y con puertas activadas a control remoto para bajar el meteorito a una zona de carga. Pero yo qué sé. Ellos son las mentes criminales trastornadas. Voy a devolver todo.